Buenos días, señor Álvarez. Hoy comparecía usted aquí para informar de las iniciativas del Gobierno de España para garantizar la paz en Oriente Medio, lo que suponemos que es un eufemismo para saber si el Gobierno de España va a hacer ya algo contra el Estado de Israel, que, como todos sabemos, está cometiendo el peor genocidio de lo que llevamos de siglo y que está extendiendo la guerra de genocidio, el exterminio, la muerte, a Gaza, a Cisjordania, a Líbano y a toda la región. Yo le tengo que decir que, lamentablemente, no hemos escuchado por parte del ministro de Exteriores una sola medida efectiva para parar en los pies a Netanyahu ni para frenar la maquinaria de guerra y de destrucción israelí. Después de 13 meses de genocidio, y lo digo con mucho pesar, las actuaciones del Gobierno de España siguen limitándose a declaraciones vacías y a un reconocimiento del Estado palestino que no ha tenido prácticamente ninguna consecuencia material. Señor Álvarez, la semana pasada la Corte Penal Internacional dictaba una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Joab Galán, acusados de crímenes de lesa humanidad como utilizar la inanición como método de guerra o perpetrar asesinato, persecución y otros actos inhumanos contra la población de Gaza. Esta es precisamente la descripción jurídica de genocidio de la Convención de Naciones Unidas. Señor ministro, ¿quién más lo tiene que decir para que ustedes rompan relaciones diplomáticas y comerciales contra quien está cometiendo un genocidio? ¿Cuántas escuelas y hospitales tienen que ser bombardeados por Israel? ¿Cuántas mujeres y niños palestinos tienen que ser quemados vivos para que ustedes se atrevan a enfrentar a Israel y, por ejemplo, aplicar sanciones, como sí hicieron con Rusia? Señor Álvarez, yo hoy solo quiero que me responda a una cuestión muy concreta. Si mañana el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aterrizara en un aeropuerto español, ¿darían ustedes la orden de detención para cumplir con la Corte Penal Internacional y con nuestras obligaciones fijadas por el Estatuto de Roma? ¿O por el contrario cederían una vez más a las presiones de Estados Unidos y dejarían que se fuera sin responder un criminal de guerra como Netanyahu? Nosotros albergamos serias dudas al respecto y por eso nos gustaría escuchar su respuesta, señor ministro. Hasta ahora, como decíamos, ustedes han hecho declaraciones sobre Palestina, muchas, pero también se han guardado mucho de tomar una sola medida que pueda molestar a Israel o enterpecer sus planes militares y coloniales. El presidente Sánchez, por ejemplo, pide en los foros internacionales un embargo global de armas a Israel. ¿Pero por qué España no aplica ese mismo embargo que pide el presidente Sánchez? Ustedes dijeron y usted ha repetido hoy que desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas de Israel. Pero no dicen la verdad. La propia Secretaría de Comercio Española aseguró en febrero que España no había adoptado ninguna medida para suspender este tipo de adquisiciones. Y posteriormente el Centro de Latestudios por la Paz ha demostrado con documentación que desde el 7 de octubre España ha destinado más de mil millones de euros para adquirir armamento israelí. Dicen que no venden, pero sí compran. La ocupación de Palestina es muy cara y sería menos viable sin las exportaciones de armamento de la industria israelí. En las exportaciones de material militar de Israel no solamente hay una transacción militar, hay también un apoyo político al proyecto colonial israelí, que gracias a estas exportaciones globales consigue abaratar el coste de su material militar con el que luego somete y extermina a la población de Palestina. El señor Álvarez, sin embargo, seguirá repitiendo como un mantra que España no compra armas a Israel desde el 7 de octubre. Yo le pediría, señor ministro, que suba aquí y nos muestre un solo documento oficial que prohíba esas transacciones. Sabemos que no lo va a hacer y lo sabemos porque no lo hay. Un embargo de armas requiere establecer unas condiciones, qué material está incluido, por ejemplo, en ese embargo. Y un proyecto sancionador, lo cual ayuda a garantizar el cumplimiento. Y el Gobierno de España sencillamente no lo tiene, no lo ha hecho, no hay un solo documento que impida esas transacciones. España, además, se está convirtiendo en un punto caliente en el tránsito de armamento letal hacia Israel. Entre mayo y septiembre de este año pasaron por Algeciras más de mil envíos de material militar para Israel, a pesar de que el Gobierno lo niegue. Además, y según lo revelado por la periodista Olga Rodríguez, otros 11 barcos con armamento para Israel tienen previsto hacer escala en España entre noviembre de este año y febrero del que viene. Y no solamente hay tránsito de aguas, no solamente hay tránsito de armas por aguas españolas, sino que hay repostaje y transporte de cargas en Algeciras. Como sabemos, el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas prohíbe estas transferencias y tránsito de armamento a países que puedan usarlo para cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. La Ley Española 53-2007 establece pleno compromiso con dicho tratado. Señor Ministro, ustedes hasta ahora no han cumplido la legislación y han permitido ese tránsito de armas. Lo que le pregunto es qué van a hacer a partir de ahora. ¿Van a retener estas embarcaciones, estas 11 embarcaciones que vienen a España, inspeccionar su carga y garantizar que no se permita el tránsito de armas para cometer genocidio? Yo le pediría que nos responda, por favor, sin más evasivas. Ustedes llevan 13 meses de declaraciones vacías y de equilibrios inútiles con Israel y con Estados Unidos. A nosotros esto ya no nos va a servir por más tiempo. Si quieren seguir teniendo el apoyo de Podemos en esta legislatura, van a tener que empezar a adoptar medidas valientes contra Israel, para empezar a romper relaciones diplomáticas y comerciales y declarar un embargo de armas. Muchas gracias.